Tenemos jugadores que están llegando, que ocupan hacer un complemento, jugadores que estaban con lesiones, también están haciendo un complemento, pero todo dentro de un plan bien elaborado y bien determinado de las cargas, pero lo más importante es que todos, independientemente del nivel que estén, dediquense al máximo y hagan todo a su más alta performance para lograr nuestros éxitos. El tema de Froilán, que Óscar decía el sábado que había que trabajarlo en la parte física, ¿más o menos para cuándo cree usted que él pueda estar? Estamos trabajando con él, ahora vamos para Honduras, hacemos el cogeo y la próxima semana y esperamos que en la primera o segunda fecha, Froilán ya va a estar a disposición para entrar en la lista de convocados. ¿Gabas, cómo sigue él después del problema que tuvo a fin de año? Sí, Gabas, ayer hicimos unas pruebas con él y con el balón, él se siente muy bien, hoy en la mañana entrenó normal con el grupo, en el segundo entrenamiento de la mañana, él ya empezó a hacer centros y remates a Marcos, se siente muy bien. Lo que le ocupa ahora es ganar confianza para que a cada día vaya evolucionando su trabajo. Gracias. 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 Gracias.